La ley Bases finalmente se aprobó, lo vamos a charlar en profundidad enseguida con Marcelo López Macías. Vamos a repasar el momento en el cual primero se empataba una ley muy debatida, fuera del Congreso hubo graves incidentes con manifestaciones en contra de esta ley que finalmente en general fue aprobada pero que sufrió más modificaciones durante la jornada de ayer. Momento clave, momento de la votación, empate y la definición a cargo de la vicepresidenta Victoria Villarueva. 37 votos afirmativos, 35 negativos. Resultado aprobado por mayoría 5. Sí, senadora Gadanos. Pido cambio porque me cargó mal. Voto negativo. Bien, entonces. A ver, con la aclaración del voto de la senadora Gadanos, entonces el resultado son 36 votos afirmativos y 36 votos negativos, empate. En consecuencia propongo si hay asentimiento se practique una votación a efectos de ratificar o rectificar su voto. Procedemos entonces afirmativo a votar por segunda vez. El nuevo resultado es 36 votos afirmativos, 36 votos negativos. Habiendo nuevamente resultado empatada la votación, procedo a desempatar. Hoy vimos dos argentinas. Una argentina violenta que incendia un auto... Sí. ...que incendia un auto, que arroja piedras y que debate el ejercicio de la democracia. Y otra argentina, la de los trabajadores que están esperando con profundo dolor y sacrificio que se respete la votación que en noviembre del año pasado eligió un cambio. Eligió que en Argentina realmente se barajara, se herida de nuevo y se cambiara una situación que se perpetuó en el dolor por muchos años. Por esos argentinos que sufren, que esperan, que no quieren ver a sus hijos irse del país. Para esos argentinos que merecen recuperar el orgullo de ser argentinos y pensando siempre en todo por Argentina, mi voto es afirmativo a la orden del día 37-24. Bueno, votando en este caso Victoria Villarreal, desempatando una votación que terminó 36-36, incluso con esa confusión de la senadora Badano, ¿no? Que en un momento se anuncia un 37-35, pero ella detecta en ese listado que su voto figuraba como positivo cuando había establecido su voto negativo. Por eso la corrección y el empate. Se había especulado durante toda la tarde con que iba a terminar empatada y finalmente fue lo que pasó. 36-36, desempate en este caso Victoria Villarreal. Por eso también fue postergando su vuelo el presidente Javier Milei, que ustedes saben, va a participar en Europa. Y, claro, si él se iba del país, quien tenía que asumir el cargo era Victoria Villarreal y quien desempataba era otra persona. Entonces, en esa situación quedó envuelto el presidente que decidió quedarse en la Argentina hasta tanto se destrabara esta situación que finalmente se dio ayer cerca de las 10 de la noche. Yo quiero contarles a ustedes algunas modificaciones que se dieron en torno a esta ley bases. Y son modificaciones importantes, porque el gobierno también tuvo que ceder cosas y están pasando cosas en este momento en el Congreso de la Nación con la discusión del paquete fiscal. Porque recordemos que son dos normativas que se trataban por separado. Y estamos muy atentos a todo lo que va pasando minuto a minuto porque esto está sucediendo ahora. Pero finalmente, ayer, en cuanto a la ley bases, hubo modificaciones muy importantes. Y lo habíamos anunciado durante la mañana. Quedó fuera Aerolíneas Argentinas de las privatizaciones. Correo Argentino. Correo Argentino quedó fuera de las privatizaciones. Televisión y Radio Pública quedaron fuera de las privatizaciones. Tuvo que aceptar otras modificaciones también el gobierno nacional para posibilitar justamente que se aprobara esta ley bases. En el medio de un montón de negociaciones, claramente con diferentes gobernadores, para tratar de destrabar esta votación. Que le da entonces la posibilidad al gobierno de avanzar con algunas cosas, pero también perdió mucho de lo que pretendía el presidente de la nación. Empresas que no serán privatizadas. Aerolíneas Argentinas, El Correo, Radio y Televisión Argentina, que controlan, recuerden, la TV Pública y Radio Nacional, que tiene 40 repetidoras en todo el país. Esto era uno de los puntos más duros que tenía el gobierno. ¿Por qué? Porque ahí había resistencia de los grupos dialoguistas que pertenecen a la Unión Cívica Radical, algunos del PRO. Finalmente decidió ceder el gobierno en torno a eso y esas empresas quedaron fuera de la nómina de empresas a privatizar. Sigue la moratoria. Otro dato que es fundamental. En las primeras horas del debate se dio a conocer que el texto que trataron finalmente los senadores en el recinto no incluyó el capítulo que eliminaba la moratoria. Esto deja vigente la moratoria jubilatoria tal como rige desde el gobierno de Alberto Fernández. Otro de los cambios importantes que sufrió la norma en la jornada de ayer. También hubo cambios en el RIGI, hubo modificaciones en este régimen de incentivo a las grandes inversiones. Ya no será para cualquier sector, sino que será para la infraestructura minera, energía, tecnología y foresto-industria. Esos, siempre y cuando cumplan los requisitos, podrán quedar abarcados dentro del RIGI. Es un paquete de medidas muy amplio, por supuesto, uno no quisiera ser demasiado puntual, pero sí marcar al menos qué cosas cambiaron. Blanqueo de capitales también sufrió algunas modificaciones. No se podrán blanquear criptomonedas en el exterior, como había sido establecido en primera instancia. Y por otra parte, se estableció que los inmuebles a nombre de sociedades solo se podrán blanquear si estaban declarados por la sociedad. Además, la prohibición de funcionarios de adherir al blanqueo pasó de 5 a 10 años en lo que hace a parientes de funcionarios. Incluyeron la prohibición a hermanos y todos los de primero y segundo grado. O sea, sufrió modificaciones importantes incluso en la jornada de ayer. Y esto que está pasando en vivo y tres cositas más para descatar. Están en este momento, en lo que estamos viendo en imágenes, en vivo votando el paquete fiscal que ya fue aprobado en general. Pero se empieza a discutir cada punto en particular. Y acá creo que hay una de las... dentro de una jornada donde el gobierno nacional sale victorioso desde ayer. También tiene algunas derrotas, como por ejemplo que se rechazó los cambios de bienes personales. Y sobre todo impuesto a las ganancias, que era una de las situaciones que más buscaba el gobierno nacional. Eso por un lado... Es que era contradictorio. Sí, claro. Eso por un lado. Por otro lado, la oficina del presidente ayer en Twitter emite un comunicado. Donde dice que una vez aprobada la ley... celebra, lógicamente, la aprobación en general de la ley de bases. Y dice que ya es el primer paso para convocar el famoso pacto de mayo con los gobernadores. En busca de delinear diez políticas a largo plazo en el país. Algo que ya lo habían puesto como condición. Digo, que se aprobara la ley de bases para hacer el pacto de mayo. Y otro tercer punto a destacar. Y lo mencionaba un poco recién la vicepresidenta. En su voto, los graves incidentes que hubo en las afueras del Congreso. Con un accionar bastante importante de las fuerzas de seguridad. Muchas personas heridas y detenidas que marcaron todo el transcurso de la mañana y de la tarde. Ayer cuando adentro del recinto ocurría esto. Correcto. Cuando llegue el 112 le damos la palabra al senador Atávez. Entonces, se pone a consideración y se vota por los medios electrónicos el artículo 110. Ha tenido tiempo, senador Levy, para leerlo. Gracias. Se vota... Verde, verde. Verde. Bueno, pero se va. Todo verde, voto. Bueno, esta es parte de la discusión que se está dando en este momento. La verdad que ha sido maratónica, como se dice habitualmente en este caso, entre ley de bases y paquete fiscal. Son dos situaciones distintas que ayer se votaban por separado, por supuesto, pero que no dejan de ser muy importantes para el gobierno nacional. Después hablaremos con Marcelo López Matías si esto suena a un triunfo pírrico o no del gobierno de la nación, porque claro, perdió mucho en el camino, muchísimo. La ley base es original y el paquete fiscal incluso está perdiendo en este momento puntos importantes para el gobierno, más allá de su aprobación en general.